Saludos mis amigos de YouTube, espero que se encuentren muy bien, que se encuentren de maravilla, nos encontramos en un nuevo video para este hermoso canal, estamos en el review de este maravilloso Marco Polo G8, en su versión Paradiso 1200, esto es por parte de JH3 de simulación. Bueno, desarrolladores, me parece ser que son colombianos, ya estoy agarrándole mucho, como decirle, mucha aceptación a estos desarrolladores, creo que son muy buenos, ya hemos hecho bastantes reviews por aquí, falta también hacerle el review en Marco Polo G8, pero en su versión de TheDopold Tecker. Pues nada amigos, para esta ocasión tenemos en su versión, en su chasis 6x2 o 4x2, ¿qué les parece si nos vamos con el 4x2 amigos? Entonces nos vamos con el 4x2 y tenemos varios motores, recuerden que este es un chasis Scania, es un chasis Scania y tenemos los 4... Muchos, 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 muchos motores, no sé cuántos, pero bueno, el mínimo es de 310 caballos de fuerza, Euro 6 Scania, K310, tenemos 380, K400, K400, K400 IB, estos son 4K400, estos son Euro 6, Euro 5, Euro 6 está en 450 caballos de fuerza, o en Euro 5 en 480, ¿qué les parece, qué les parece, cuál nos llevamos, cuál nos llevamos, bueno, no sé, si es más ecológico o más potencia, A veces nos debatimos entre eso, pero bueno, vamos a la transmisión, tenemos igual varios cambios, tenemos de 6 velocidades, confort, shift, off the cruise, el G7, electronic, no sé, aquí se refieren esos, no lo sé, pero yo creo que nos vamos a llevar uno de 6 velocidades, Con un retardador, ¿qué les parece? 450, 4500, perdón, en esto pues, aquí fíjense bien lo que va a pasar con el volante, porque también tenemos este, tenemos este volante o el otro, Pero yo creo que nos vamos a llevar este, amigos, este es el más moderno, este es de la generación pasada, el G7, pero este es el moderno, ¿ok? Y bueno, en skins, creo que hay 40 skins, entre todos, este es Cruz del Sur, Perú, Romidas, Eurobus, Viacao, este es brasileño, creo que es peruano este, Flores, sí, Cometa, Brasil, 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 no lo sé, Colombia, yo creo que va este, Colombia, Brasil, igual, Brasil, Colombia, Colombia, miren, Perú, este es México, Parículi, el Colorado, Colombia, ¿no? Colombia, este es mexicano, este era, era mexicano, ya extinguieron la, la, este, la, la línea, esta de a bordo, al a bordo, este ya se extinguió, una polémica, ¿eh? Hubo una polémica con esa línea, tenemos tu FESA, Interfpus de Sinaloa, tu FESA, estos ya son blancos, ya son skins en blancos, para si ustedes decían, usar skins en blanco, o hacer los suyos, ¿no? Pero bueno, ¿cuál nos llevamos, amigos? Yo creo que nos llevamos uno, este, miren, este es de turismo, ¿eh? No lo vimos, ¿verdad? Este es de turismo, de turismo, ¿sabes qué? Hay que llevarnos este, amigos, es autobús de turismo, es mexicano, este, claro, por supuesto, es Reyes Tour, Bueno, pues nada, amigos, tenemos esta parte de casera, eh, tapa de Colombia, creo que hay luces por aquí, ¿o no? ¿verdad? No sé, ¿nos la llevamos o no? Yo creo que no, así plano, tenemos dos escapes, también, ese está mucho mejor, luz encendida o luz apagada, yo creo que encendida, ¿no? Para que sea mucho más futurista, tenemos en la parte de, de las llantas, ya saben cuál me gusta, que son las llantas Gutierre, Equipaje, el rotador, que es el audífono de las llantas, son los audífonos de las llantas, igual en Fortress, Cortina cerrada o abierta, yo creo que abierta, así, los pasajeros, así, o nada, o vacío, los asientos, yo creo que este, que está medio, más minimalístico, los vidrios, más polarizados, claro, la silla, aquí, ¿qué ponemos? Un asiento extra o un pasamanos, yo creo que el asiento, ¿verdad? Las vigías, las luces LED o estándar, o sea, este, ¿no? Este nos lo llevamos, equipaje, botonera, bueno, este lo vemos adentro, Espejo frontal, no sé si nos lo llevamos, esto es TV individual, en el techo, pasajeros, movitec, no, movitec, no, espejo de pasajeros, Aquí, ¿qué es? Persona, vecina cerrada, de nuevo, bueno, yo creo que es todo por afuera, ¿no? Por adentro, vamos a ver qué pasa por aquí, Ah, miren, esta es la pantalla, aquí se le va a poner el GPS, GPS para ver nuestros destinos, hacia dónde vamos, ¿verdad? Ah, y los espejos, amigos, tiene algo bastante interesante, que son los espejos, pueden ser estos espejos en, en, pintados, eléctricos, Y aquí están, amigos, pues yo creo que ya, amigos, vamos a sacarlo a la autopista, vamos a comprarlo, estamos en el mapa de México, de Antonio Jimenito, Estamos en este mapa, que está bastante grandioso, al fin lo compramos, y nos damos, amigos, 480 caballos de force, Ahorita le compramos, no sé, el remolque, bueno, le acoplamos el remolque de, de las cargas, para este mapa, Para este mapa, que está bastante buenísimo, amigos, Y pues nada, amigos, nos agarra lloviendo, nos agarra lloviendo, Déjenme quito la lluvia para, Ahí está, Déjenme enciendo la electrónica, Ahí está la puerta, Ok, Se ve bastante bien, eh, Se ve muy, muy, muy bien, Vamos a verlo con la cámara cero, amigos, Con la cámara cero, Pues bueno, el detalle de las llantas, me gusta mucho, Este audífono de las llantas, Aquí las llantas de Gullard, Eh, pues una, aquí se echa una siestecita, Aquí en el, en el camarote, La perspectiva que tendría, Y aquí esta es la parte del interior, Aquí están, tenemos las placas de Ciudad de México, Las placas de Ciudad de México, Y así se ve, amigos, Que dice, Una empresa diferente de clase mundial, Y aquí tenemos, eh, luz, Más luces, reclinables, Este ve, ¿Qué son esos? ¿Qué serán estos? El que está aquí, Frenos ABS, Este, ¿Qué será esto? ¿Y baño sanitario? ¿Tendrá baño? ¿Tendrá baño? Nada más es, Eh, ¿Cómo se llama? Aquí están los números, No sé si son los reales o no, O me adota, Y pues vamos a subir al autobús, Vamos a ver qué tal, Si si tiene baño, Si si tiene sanitario, Porque si me acuerdo que si le pusimos, Pues fue, Fueron los, Los, Bueno, Este es, La parte del volante y todo esto, Y tiene pantallas, Ahorita vamos a ver si tienen pantallas individuales, Tenemos baño, Efectivamente, Se van a llevar súper vomito, Los que se sienten de este lado, Aquí la cafetera, Y vamos a entrar al baño, Que nada más es un hueco, Y ahí se cae en la carretera, Si amigos, Efectivamente, Tenemos pantallas individuales, Que es Marco Polo, Aquí tenemos, American, American Truck Simulator, JHS 3D, Y Euro Truck Simulator 2, Ahí está, Ahí aparece el Marco Polo G8, El Irizar PB, El Irizar New Century, Igual aparece todavía en estas pantallas, Promocionándose, Aquí si uno se sienta por aquí, Pues aquí va a poder volver la película, Reclina su asiento, Yo creo que aparece así, Porque, Porque, Porque aún no enciende la unidad, Aún no ponemos la película en esta botonera, Y en este lado, Pues tenemos las salidas de emergencia, Aquí igual está este, Aparece así porque no hemos puesto la película, Pero ahorita ya ponemos, Una película, ¿Cuál les gustaría amigos? Una película, Aquí tenemos esta, Los rendijas de los, De los escapes del, Aire acondicionado, Igual también tenemos una, Salida de emergencia, Hasta atrás, Aunque, No es tanto, No está, No está, ¿Cómo decirlo? Con vidrio, De este lado, Aquí también tenemos una salida, Pero, Este es para el operador, Para ISO 1200, Está bien detallado, Me gusta mucho, Mucho este detalle, Y si uno se pone de este lado, Para ver, Y aquí tenemos toda la botonera, Vamos a pasar al interior amigos, Para ver la botonera, Tenemos aquí la botonera amigos, Puse el freno de mano, Porque ya se iba para atrás, Wow, Se escucha bastante bien, Están las luces, Altas, Bajas, Altas, Bajas, El retardador, Ese es, El de las, Puede ser bien, Vamos a encenderlo amigos, Vamos a ver que tal, A escuchar que tal, Suena, Bueno, El club te se escucha bastante bien, Vamos, Y pues nada amigos, Así hemos terminado con este review de hoy, Vamos a hacer un viaje, Yo creo que lo vamos a hacer ya en otro lado, En querétaro yo creo, Para mostrarles que tal se comporta esta unidad, Sin nada más que decir, Como siempre contigo, No olvides darle like, Suscribirte si eres nuevo, Y compartir, Nos vemos, Nos vemos, Gracias por ver el video.